Presenta este espacio siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Vamos a tener para la región del NEA y del NOA de nuestro país, irrupción de aire frío un poco más intenso de lo habitual a partir del día 18 al 20 y el 23 de junio próximo. Si bien estas temperaturas estarán acorde a la época del año, entre 3, 5 y 7 grados, máxima entre 19, 20 y 26 grados centígrados. Tormentes chaparrón de varia intensidad en la provincia de Misiones, sur de Bolivia, sur de Brasil, República Oriental de Uruguay, corriente entre ríos, noreste de Chaco, este de Formosa y también sobre el norte de la provincia de Santa Fe. Milimestrajes que estarán en forma irregular entre 7, 9, 15 y 20 milímetros. Atención entonces también de que a partir de la penúltima semana de junio, la última y la primera del mes de julio, ingresará perturbaciones cada 4 y cada 5 días con algunas tormentas y chaparrones en la provincia de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y el noreste de la provincia de Catamarca entre 9, 11 y 15 milímetros. Para los verdeos de invierno, para toda esta región, tendremos excelentes condiciones de humedad y inestabilidad, formación de bancos de niebles y neblina, tanto el NEA como el NOA, a partir de la próxima semana y la última semana de junio próximo. La primera de julio, aire polar que estará afectando toda la parte norte de nuestro país y con heladas, las primeras heladas intensas que estarán previstas para la primera semana de julio.